Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida recelos no tengas ya si llueve perder la vida dispuesto Dios no tendrá A mi no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño yo la vengo a consolar La suerte a los dos nos toca piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla tu vas a ser mi mujer Ya con esta me despido a mi no me importa nada Ya les canje a mis amigos por una mujer casada